Nos llegamos hasta Verdier, hasta la localidad de Verdier, por lo intransitable que está el camino en este momento de cosecha. Los vecinos están realizando un corte para el no paso de camiones. Se encuentra la policía tratando de negociar o convencerlos. En unos minutos más nos vamos a acercar a ver si nos pueden dar una nota. Ahí vemos que está llegando un camión. Vamos a ver cuál es la conducta que adopta la gente de la localidad frente al pasaje de camiones con acoplados cargados. Ahí estamos viendo que está llegando un camión con acoplado. Están haciendo una advertencia. Juan Martela, contanos de qué se trata este corte. El debío, creemos el debío de los camiones, el tránsito pesado, porque el camino es imposible de pasar. Para las motos, para los autos, para todo. No tenemos colaboración de los intendentes, lamentablemente. ¿El desvío por dónde lo realizarían? Lo tenemos por el camino de Los Ángeles o, si no, por el otro camino, por Monroy, que también sale la ruta que viene de Chacabuco. Esa es la única solución que tenemos por ahora. O sea, la solución es el desvío. El camino, de todos modos, con esta tierra está prácticamente intransitable cuando nos cruzamos con maquinaria o con camiones. De hecho, yo en persona lo viví el fin de semana. ¿Cómo vivieron ustedes el fin de semana con la gente que quiso entrar y salir? Terrible, terrible, sí. Está a la vista lo que está pasando. Está a la vista. Ya no se puede ni pasar ni el auto, ni el moto, ni el camión, ni nada acá. Los chacareros que te pasan 140, 150. Los caminos que te revientan todos los caminos. Y no hay colaboración de nada. Hace 10 años que estamos muriendo por el camino. No tenemos más entoscados. Los prometen que van a entoscar, que van a entoscar tampoco. Ahora quieren matar, gente. Estamos salvando vidas acá. Estamos acá porque estamos salvando vidas. Es un grupo vecinal de acá de Berdiel, nada más. Además, cuentan con la gente que tiene que entrar y salir todos los días por trabajo particular en la ciudad y chicos que van a la escuela aún. Por supuesto, todo el año, todo el año luchando. Ya no se puede más. Hay que ponerle un límite. ¿Cuál es la resistencia de hacer el desvío por Los Ángeles o por el...? Que lo pueden hacer tranquilamente. Lo pueden hacer tranquilamente el desvío. Los caminos están buenos, están bien. Nada más que esto no sé qué está pasando. Vienen hasta caminos de Silveira, no solamente acá alrededor. De Silveira porque cortan camino. Hay 30 kilómetros de asalto de Silveira y asalto. ¿Y se ahorran cuánto se ahorran? Pues tienen que pasar por tres sargentos, agarran las 31, ¿no? Son 100 kilómetros por allá. Entonces agarran todo por acá y te remitan todo el camino. Esto no da más. O sea, no desviar y no de alguna manera respetar este camino que está en malas condiciones, ¿tiene que ver con una cuestión de distancia? ¿Con una cuestión del gasto de combustible? Por supuesto. Los chacareros se ahorran el viaje, se ahorran todo. Cortando por acá. Y acá los quedamos sin camino. Y la gente ya está cansada de todo el límite. Cuando esto sucede, todas las temporadas religiosamente, todas las levantadas de soja, estamos en el mismo conflicto. ¿Cuál es el... ¿Por qué no se anticipan a esta situación y se corta de punta a punta, de entrada a salida? Digo, pregunto. Sí, acá la gente hizo reclamos. Hace dos meses iban a poner carteles, el intendente prometió que iba a poner carteles y hace dos meses que estamos esperando. Está terminando esta cosecha chica y no pasa nada. Y ahora viene la cosecha gruesa ahí. Si no pasó nada hasta ahora, en la cosecha gruesa, chau.